Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical En este día que celebramos el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario El Señor nos invita a aceptar su plan de salvación Abrámonos a la acción del Espíritu Santo Para que en esta santa Eucaristía Podamos experimentar el amor de un Dios clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante Música Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas que se hagan tu voluntad Tú sabes que no tengo nada, que soy muy débil y pecador Te entrego mi vida, mis pies, mis manos, te entrego mi corazón Tú, Señor, has tomado todo lo que soy Me seduce tu evangelio y tu verdad Tu amor y tu amistad Tú, Señor, me has mostrado un modo de vivir Un camino de renuncia y caridad Contigo soy feliz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Esté con todos vosotros Y con su Espíritu Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Para morir al pecado y resucitar a la vida nueva Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Señor Ten piedad Señor 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 Ten piedad Ten piedad Te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Esta primera lectura nos muestra con certeza que el hombre y la mujer serán una sola carne, pues desde el principio el amor del hombre y de la mujer era especialmente revelador del designio de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo, No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre. El hombre dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga de excesión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Jesús se hace solidario con nosotros y por su cruz redentora nos ofrece la salvación divina. Él ha padecido la muerte por el bien de todos nosotros. Atentos, escuchemos este mensaje. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Jesús nos habla de la fidelidad conyugal como el verdadero ideal de todo matrimonio. Jesús sitúa este sacramento en la perspectiva del reino, reconociendo que es una unión total y definitiva. El matrimonio está fundado en un amor superior que lleva a constituir dos, marido y mujer, una sola carne. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del santo evangelio. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo, Por vuestra terquedad, dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos sentamos un momento. En este domingo, la iglesia nos pone delante una liturgia esponsal, nupcial, si queremos. Y nosotros correríamos o tendríamos la tentación de pensar que toda la liturgia de hoy se resume en una cosa, un precepto en el cual Dios no permite el divorcio, con el cual Dios nos está prohibiendo como iglesia el divorciarnos. Sería la tentación que tendríamos delante de esta palabra. Pero aquí hay algo más profundo todavía, sin negar esto. Nosotros estamos contemplando ya hace dos domingos un Jesucristo en camino a Jerusalén. Nosotros que tenemos ya casi al culminar el año litúrgico, escuchando el Evangelio de Marco, si abrimos los ojos nos damos cuenta que ya los milagros físicos han desaparecido. Nos encanta mucho, ¿no?, cuando Cristo cura al ciego, cuando hace caminar al cojo, cuando hace escuchar al sordo, etc. Pero aquí está apareciendo algo nuevo, algo más grande, que es lo que la iglesia llama el milagro moral, que es la conversión en lo profundo del corazón del hombre. Decía este Evangelio que hemos proclamado, que Moisés viendo la terquedad, si leemos la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la palabra que utiliza es, viendo la dureza de vuestro corazón, dejó escrito este precepto. La dureza del corazón. Nosotros hemos escuchado en la primera lectura el proto-Evangelio, el primer Evangelio, si queremos. Dios en su designio ha querido que el hombre y la mujer estén juntos. Y el matrimonio hace presente una realidad, hace presente el amor de Dios a los hombres. Porque Dios se revela al pueblo de Israel como aquel que es el esposo. Por eso cuando Dios invita al pueblo a ir al Sinaí y hace una alianza con el pueblo, se revela como el esposo. Por eso cada vez que el pueblo de Israel es idólatra, Dios le llamará adúltero, aquel que no es fiel al pacto. De tal manera que Dios a nosotros siempre se nos presenta como un esposo, como un esposo amoroso. ¿A dónde nos está llevando esta palabra? Si vemos el Génesis y vamos más adelante, vemos que hay algo que se rompe con el pecado. Y el pecado, hermanos, es algo en lo que no nos podemos engañar. Engendra odio a Dios. Y cuando hay un odio a Dios, entonces es imposible amar, es imposible querer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la sociedad en la que vivimos? Que nos han tapado el cielo, que nos han cerrado el cielo, de tal manera que no hacemos experiencia del amor de Dios. Y si no se hace una experiencia del amor de Dios, la vida matrimonial o cualquier relación amorosa, se vuelve simple y llanamente una relación de comercio. Como dice una canción por ahí, tú me das, yo te doy, tú la dolero, ¿no? Se vuelve un comercio, un intercambio. Hoy día vivimos en una sociedad de consumo, donde el otro muchas veces se vuelve un consumo, donde la mujer muchas veces para el esposo se vuelve un objeto de consumo. Y es una sociedad que quiere consumir mucho y pagar poco, dar poco. Por eso, ¿cuál es el misterio aquí al que nos encontramos? Si leemos el Evangelio de San Juan, nos daremos cuenta que Jesucristo inicia su ministerio en unas bodas. Y San Juan cuenta que en esas bodas llega a faltar el vino, la alegría, y que está la madre de Jesús invitada y le dice, no les queda vino, intercede, se les acaba la alegría. Y Jesucristo le dice, no ha llegado mi hora, mujer. Jesucristo dirá, llegará la hora. ¿Y cuál es la hora de Cristo? Es la hora de la cruz, en el que el cielo se abre. ¿Y qué significa que el cielo se abre? Que nosotros hemos resucitado con Cristo, por lo tanto tenemos vida eterna dentro. El día que fuimos bautizados hubo un diálogo entre sacerdotes, nuestros padres y padrinos. Y el sacerdote ha preguntado, ¿qué nombre le han puesto a esta niña? Y han dicho, Evelyn. ¿Y qué vienen a pedir para Evelyn a la iglesia? Y hemos respondido, la fe. Hemos venido a pedir el bautismo, con todo eso la vida eterna. De tal manera que un cristiano verdadero tiene vida eterna dentro. En la liturgia esponsal, en el matrimonio, hay un momento en que la iglesia, después del Padre Nuestro, hace la bendición de los esposos, sobre los dos que están celebrando el sacramento. Y el sacerdote implora, envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que su amor, tu amor derramado en sus corazones, les haga permanecer fieles en la alianza conyugal. De tal manera que en un matrimonio, Dios tiene que levantarse antes que los dos, y poner amor en cada uno de los corazones, para que puedan quererse. Por eso el matrimonio para un cristiano es indisoluble. ¿Y por qué es indisoluble? ¿Por qué no hay un divorcio? Porque Dios no puede contradecirse. Porque Dios no puede equivocarse. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Prohibir simple y llanamente el divorcio. No, es un anuncio de Jesucristo, de que en Él podemos participar de la vida eterna. Y cuando se tiene vida eterna dentro, yo no muero. Ya los defectos de mi marido no me matan. Si tengo de verdad vida eterna dentro, sé que hay uno que carga con los pecados del otro, que no tengo yo que cargar con los defectos del marido, de los hijos, del otro. Ya no me mata el otro. Ya no es una fuente de sufrimiento para mí. Tengo una vida que me viene del Señor, por lo tanto no muero. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hoy día la gente ya no aguanta? La primera nos dejamos. Porque no tiene vida eterna dentro. Por eso para nosotros es importante esta celebración. Porque en la Eucaristía se abre el cielo y el Espíritu Santo baja a nuestros corazones y nos da vida eterna. Porque amar es difícil si no se tiene al Señor dentro. Ser fiel es imposible si no se tiene a Dios dentro. Si no está Dios dentro, es imposible querer al otro. Por eso decía el Salmo, hay un midrash que cuenta que Dios se asoma desde el cielo para mirar si hay algún justo que teme a Dios, que obra según Dios. Dios, yo pregunto, tu esposo, en la noche cuando te despiertas y miras a tu mujer, dice, ¿qué mujer tan chula, qué mujer tan linda esta que yo tengo? Tú dices, ¿qué bruja Dios me dio? ¿no? ¿qué cosa Dios me dio? No debí casarme con esta. Si no está Dios, porque el matrimonio al final es cosa de tres. Hoy día lo han cambiado, hoy día es el marido, la amante y la mujer, pero es cosa de tres. El marido, Jesucristo al centro y la mujer. Si no experimento el amor de Dios, es imposible amar. Por eso, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros esta palabra? Prohibirnos algo más. Porque si esta palabra es un prohibir, aquí hay muchas que ya quieren darle una patada al marido, entonces esto es una cosa que nos aplasta, ¿no? Nosotros que venimos destrozados porque vemos que no podemos querer al marido porque es un bebedor, porque me insulta, porque a lo mejor tiene otra, porque no sabe quererme, solamente se acerca a mí cuando quiere utilizarme. Que aparezca el Señor y diga, no te puede divorciar sería un peso. No, es más hermoso lo que el Señor hoy. Nos ofrece. Nos está prometiendo la vida eterna. La vida eterna. Dice la carta a los hebreos que por temor a la muerte, el hombre vive esclavo. ¿Y a qué muerte? ¿Por temor a qué muerte? Porque hay una muerte. Porque la mujer me quita la vida. Los hijos me quitan la vida. Entonces comienzo a temer. No quiero perder la vida porque vivimos para nosotros mismos. Por eso me busco un amante que es más cariñosa, más comprensiva, me hace la vida menos pesada, por eso bebo, por eso me drogo, o escapo lejos, por temor a la muerte. De tal manera que la liturgia de hoy es un gran anuncio de vida eterna. Quien tiene vida eterna puede amar como Cristo ama. ¿Y cómo ama a Cristo? Perdonando. ¿Cómo ama a Cristo? No teniendo en cuenta las culpas. Hay esposas que viven con una libretica anotándosela todo al marido. Una tras otra, una tras otra. Y en el momento determinado saca su lista. Dice, mira, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Porque no tiene vida eterna, pobrecita la mujer. Tiene que hacer justicia, tiene que hacer sufrir. A nosotros, hermanos, Dios, Dios nos quiere regalar hoy esta experiencia. Quien no se descubre amado por el Señor no puede amar, no puede querer. Se va acabando, se va agotando. El otro es un peso, es un infierno. Por lo tanto, hermanos, hagamos hoy experiencia del amor de Dios para ser fieles, fieles a donde Dios nos ha puesto. Que así sea. Profesemos, hermanos, todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que, fiel a su Maestro, aparezca ante el mundo como sal de la tierra y luz que arumbra en las tinieblas, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por la paz del mundo, para que se alejen de los pueblos el hambre, las calamidades y las guerras, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los hombres del mundo, que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nosotros mismos, para que nuestras vidas se vayan transformando en testimonio transparente del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. bendito sea, bendito sea Señor por este paz, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe a su nombre y a su sacrificio para que el saludo de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe Señor la oblación que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias santifica a los que tú mismo has redimido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con su espíritu levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando Santo, santo, santo santo es el Señor santo, santo santo es el Señor bendito el que viene en el nombre de Dios bendito el que viene en el nombre de Dios santo, santo, santo santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor santo, 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 santo santo, 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 santo te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para Él que por nosotros murió y resucitó envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque Él mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro arzobispo el Cardenal Nicolás de Jesús del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos vosotros daos fraternalmente la paz hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios es amor Dios es amor hermanos amémonos unos a otros por eso tienes que ser un niño tienes que ser un niño tienes que ser un niño para entrar al reino al reino con mi Cristo bordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad bordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo el cuerpo de Cristo amén el cuerpo de Cristo las fuerzas se rehacen en la mesa se olvidan se olvidan los silencios sin razón se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan en torno a él una mesa que no tenga horarios en torno a él mesas amplias con mucha olidad plantos llenos de gran confianza compartiendo el amor compartiendo el calor del hogar silencio en torno adulio en la mesa con la palabra sin a la mesa serene las penas, fortalezca los cuerpos al dar, en la mesa busquemos descanso y un riquísimo tiempo y un tú, es el tiempo gratuito que empuja a llevar a los hombres la paz, las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios sin razón, se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan, en torno a él, vivir en torno a él. Oremos, concédenos Señor Todopoderoso que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos sacramentos que nos transformemos en lo que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Dime nuestras gracias a Dios. Pequeño como brisa suave, sencillo como una caricia niña, eterno es su nombre en tu corazón, Cristo Jesús, yo te adoro, eterno y profundo es su amor, Cristo Jesús, yo te adoro, eterno y profundo Gracias a Dios y Vegetta del Señor que de tu Jesus, yo te adoro, eterno y profundo es su nombre en tu corazón Hoy creo que es un producto 있어, influential en tu corazón, que de la vida te adoro. codiggermo como una caricia con Dios que vive en tu corazón y conclusion, es mi corazón. Y me adoro, eterno y aforzcanse la verdad de la vida,